¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo la reseña sobre estas paletitas, así que vamos a comenzar. Pues las paletitas en cuestión son estas dos. Vamos a combinarlas un poquito, pero primero vamos a verlas de cerca. Pues así es como se ven ambas. En la parte de atrás no son del todo iguales. Como podéis ver aquí tienen texto aquí arriba y aquí no tiene. Al abrirlas ambas tienen su plastiquito protector y su espejito. Vamos a empezar con topaz, que para mí yo creo que será topazio. Y vamos a empezar con las cinco primeras. Y ahora las últimas cuatro. Ahora vamos con esmeralda. Uy, está dando todo diferente. O sea, o sea. Y las cuatro últimas. Me ha gustado más esta, aunque la verdad que verde hay poco. Son más turquesas. La pigmentación, pues la habéis visto, bastante buena. Así que ahora lo que vamos a hacer es combinarlas las dos, pero me voy a centrar más en esta, porque veo que le puedo incorporar un color de esta y no al contrario. Así que vamos a centrarnos en esta más. Me voy a ir con esta primero y nos vamos a ir con este tono así, naranjita. Y lo vamos a concentrar en esta parte de aquí. Y ahora lo difuminamos todo muy bien. Como no tengo ningún tono de transición, me voy a ir con esta paletita, que me habéis visto usarla varias veces. Y me voy a ir con este tono, que prácticamente no me va a hacer nada, pero no me va a dar color. Pero me va a tapar esta, me lo va a unificar. También me va a ayudar a infuminar luego el resto de las sombras. Como no había ningún tono así, pues no iba a poner ninguno. Pero es que no, no. Me gusta poner un tono siempre. Con este tono vamos a ir desde esta parte. Por encima de donde nos hace el pliegue del ojo. Ahí por ejemplo me cierra aquí, pues por esta parte. Vamos a ir haciendo una línea. Y ahora con el primer naranja que hemos usado, lo difuminamos. Y lo llevamos hacia aquí. Con el tono que he usado como transición, lo voy a pasar por justo donde la ceja y la sombra, para terminar de difuminarlo todo. Vamos a empezar a oscurecer con este tono granate. Así, sí, es un tono así granate tierra. Voy a centrarlo aquí. Y si me hace falta, pues ir incorporando poco a poco más color. Pero vamos a empezar poco a poco. Ahora voy a pasar a este tono tierra y pues lo voy a poner en el siguiente y lo difumino. Y por último este rosita, que la verdad que pega poco en la paleta. No sé, un color que veo que no pega mucho. Al final, justo aquí. Ahora con el corrector lo que voy a hacer es ponerme aquí, en esta parte. Vamos a poner un poquito para crear un jado ahí. Ahora voy a usar este tono de aquí. Y vamos a ver qué tal se aplica con la brocha. Y súper, súper bien. Mirad qué piñono. Me voy a retirar esto. Y ahora, este tono que hemos usado al final y este que hemos usado al principio, voy a ponérmelo reflejando exactamente lo de arriba. Es decir, el clarito, el oscuro y aquí en medio me voy a aplicar esta, que es la que hemos usado en el medio. Bueno, pues este es el resultado. Termino el maquillaje y bueno. Y este es el resultado. Y pensamientos finales. A pesar de que esta no la puedo usar mucho, ya os diré, no sé si en otro vídeo que la usemos o en stories y demás, ya os diré a ver qué tal porque quiero probarla. Lo que he probado me ha gustado. Y esta, la verdad, que bastante bien. El naranja no es el naranja que más pigmenta del mundo, pero hace su trabajo y los demás colores también funcionan bastante bien. Este rosa, con lo clarito que es, también me ha gustado bastante. Básicamente nos podemos dar una idea mejor con esta sombra que es la que hemos usado, pero los demás con los swatch, bastante buenos. Así que, a pesar de que son una copia, van bastante bien. Eso sí, no son los mismos colores. Que los originales. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas a la ayuda, suscribiros a mis redes sociales, activar la campanita. Recordar que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos en el Wattpad. Y que aquí, todos los domingos, a partidas de ese medio. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!